Viví en varios sitios. Primero fue en Alemania, en Berlín, en los años del 41 hasta el 44. Luego me llevaron a España y estuve viviendo en el Vedat hasta los 17 años y medio. Y a los 17 años y medio yo me ahogaba en este país y le dije a mi madre, mamá, yo me voy al extranjero. Ella no quería, pero yo me largué. Me tuvieron que emancipar porque no me dejaban salir. Y allí me fui a Alemania y estudié enfermería y de Alemania me fui a Francia. Y si no hubieran sido por situaciones familiares muy especiales, yo me hubiera quedado en el extranjero. Nací en un pueblo de aquí de la provincia, de la canal de Navarres, que se llama Chella. En los años 50, a finales de los 50, el 50% de la población emigró. Nosotros no fuimos al extranjero, pero casi, y emigramos a la ciudad. Pero yo solo recuerdo que odiaba Francia porque todas mis amigas vivían allí, se fueron allí. Había gente que emigraba un año o dos años, gente joven, parejas, para coger dinero y arreglarse una casa o aprender un pequeño oficio que no fuera el de labrador. Pero hubo mucha gente que se quedó, gente que se fueron ya con algún chiquillo, que allí tuvieron más, que vivían en casas normales, los hijos estaban escolarizados y los hijos se han quedado allí y ellos volvieron pues ya jubilados. Hay muchos cuentos y la gente cuenta muchas cosas. Mi familia, bueno, mi tío se fue a Janofa a trabajar en la Volkswagen y todos los años cuando venía siempre le pedíamos pues el transistor, un disco que aquí no se editaba. Mis primos pues se fueron casi todos para dos o tres años y volvieron pues de fontaneros o de cristaleros y ya pues a hacerse la casa y a vivir aquí. Y muchas amigas mías se quedaron allí y ya prácticamente las vemos en verano. ¡Gracias!